Ya arrancamos en pocos días en esto que habíamos prometido al inicio de las sesiones ordinarias del Consejo, que era reparar la segunda plaza, hacer algo bastante parecido, digamos, a lo que hicimos en su momento. Y también con la particularidad que no solamente vamos a reparar juegos, luces, sino que también vamos a llevar adelante un proyecto que habíamos hablado durante mucho tiempo con el IA, con todos los integrantes también de educación del gobierno, que es hacer el monumento a la bandera. Lo íbamos a hacer hace dos años, con los 200 años de conmemorativo de Belgrano, pero bueno, contábamos en pandemia, decidimos de algún modo hacerlo este año. Como nos pasa siempre, a veces los tiempos, no sé si nos van a permitir llegar al 20 de junio, tampoco en su momento llegamos con el de Malvinas, pero bueno, más tarde que temprano lo vamos a terminar en la consigna y en la idea de que todos los chicos puedan prometer la bandera en este espacio, que haya lugar para siempre, así como logramos obtener un espacio para siempre para nuestros veteranos y excombatientes, tener un espacio para prometer la bandera. Entendemos que va a quedar muy bien, está en manos de todo el equipo de obras públicas, de Atilio, de Eugenio, así que estamos muy esperanzados en que en poquito tiempo tengamos ya una plaza absolutamente renovada. Acá ya se arrancó la semana pasada con el tema de sacar las pinturas de los juegos existentes, de las sucesivas capas que tenía, para hacer una pintura nueva, de protección y terminación, así que se está en proceso con eso y se está haciendo la primer capa ya de alguno de los juegos. Se están restaurando también esos mismos juegos y vamos a ver si podemos agregar algún otro juego más. Se están agregando las luminarias, se están haciendo modificaciones en las luminarias y se van a agregar más luminarias, similar, o sea, prácticamente igual a la plaza Mitre que ya hicimos hace unos años, manteniendo todo ese mismo formato, tanto en luminarias, tachos, bancos y caminos. O sea, en esta parte de la obra vamos a agregar los caminos, que esta plaza prácticamente tiene el sendero principal de hormigón acá a la vereda, después son todos senderos de tierra, así que vamos a marcar esos caminos, vamos a, como decía, equiparlos con bancos y tachos y bueno, hacer toda la iluminación y dejar ya el espacio preparado para ni bien podamos arrancar con, como decía Javi, con el monumento a la bandera. El tractor queda, ¿no? El tractor, bueno, fue ahí mucha discusión hubo y estamos viendo de, sí, de tratar de dejarlo, pero mejorarlo, acomodarlo, sacarle todo lo que sea peligroso y reubicarlo en un sector que va a quedar para mí mucho mejor, pero bueno, mucho más seguro. Pero también la realidad es que mismo estando acá en la obra, en la plaza vienen padres, vienen nenes, vienen de todas las edades y siempre están en el tractor, ¿viste? Entonces no podemos sacarlo, por más que muchos digan que es peligroso, está peligroso, por eso la idea es restaurarlo, hacerlo lo más suave posible, ¿no? Porque tiene elementos filosos y bueno, poder recuperarlo. Tenemos un plazo aproximado, la idea nuestra es que se termine en dos meses, o sea, entre este mes y el siguiente poder terminar lo que es la obra de la plaza, la obra del monumento arrancaría en paralelo o en continuación, pero no está dentro de esta licitación, ¿sí? Esta obra de la plaza es una obra de 8.250.000 pesos y bueno, abarca todos estos trabajos que te mencioné, se van a colocar tres luminarias triple pescante que son como las de la plaza principal también para tener mayor iluminación en esto y también lo que vamos a estar haciendo es un trabajo de acomodo, de poda, ¿no? Porque ya la plaza se fue mucho en altura y no está dejando crecer ni el pasto, ni la vegetación, los árboles ganan unos a otros, entonces lo que vamos a tratar, estamos hablando con una ingeniera agrónoma que nos va a asesorar en todo lo que es la parquización y la poda para ambas plazas de la mejor manera posible para los árboles. La verdad, orgulloso, contento, también contar con este espacio para lo que es la promesa de la bandera, que es algo que a todos desde chiquitos nos queda marcado también en el recuerdo y también celebrar un nuevo espacio para que la gente pueda venir a disfrutar, tal vez los que somos padres de nenes pequeños aprovechamos mucho de esos espacios, mientras el clima acompaña y eso, tener una nueva plaza iluminada, más segura, también nos llena de orgullo y también sé que la sociedad de las heras está empezando a disfrutar estos espacios como todas las plazas que se fueron refaccionando, remodelando, así que muy contentos por este avance.